Vamos a hacer acto de la entrega del premio de COSE a la difusión de la ciencia. Estábamos esperando a Carlos Andrada, que está a punto de llegar para hacer la semblanza, así que voy empezando yo. ¿De acuerdo? Bien. COSE, desde su comienzo, ha sido una firme defensora del acercamiento de la ciencia a la sociedad, siendo uno de sus objetivos prioritarios el transmitir los conocimientos de los científicos a la sociedad de manera que seamos capaces de contribuir a crear una sociedad más informada y culta. La sociedad necesita información para comprender mejor el mundo en el que vive. Una de las iniciativas llevadas a cabo por COSE para alcanzar este objetivo es a través del premio COSE. El premio COSE a la difusión de la ciencia, que premia la capacidad de los científicos de difundir y diseminar sus actividades propias de investigación, dándole un reconocimiento social. COSE, a través de este premio, tiene el objetivo de dar visibilidad a las acciones personales de difusión de los avances que realizan los científicos. El mundo en el que vivimos no se entiende actualmente sin ciencia e innovación. Su difusión es importante tanto para el bienestar de la sociedad como para el desarrollo económico de los países. Vivimos en una sociedad cada vez con mayor capacidad tecnológica y con mayor dependencia científica y que valora a los investigadores y su papel, pero al mismo tiempo reconoce saber muy poco sobre estas cuestiones. En este tiempo de la pandemia ya lo hemos visto. Este año ha sido especialmente significativo y creado la ilusión de una mayor interacción entre la comunidad científica y la sociedad. Esperemos que se cumpla el objetivo de que los ciudadanos se sientan más implicados con la investigación, tal como se ha puesto de manifiesto en la reciente encuesta de percepción social de la ciencia. Esperemos que eso se magnifique. Este premio al fomento de la cultura científica solo se entiende desde un profundo compromiso que es el de hacer a la ciudadanía partícipe de su resultado, de la actividad científica y tecnológica, el de fomentar su participación y el de evidenciar los retornos sociales y económicos de la inversión pública y privada de esta materia. A continuación, vamos a dar comienzo a la entrega del décimo premio COSE a la difusión de la ciencia 2021 concedido a Ignacio López Goñi, doctor en Biología por la Universidad de Navarra. Y en primer lugar, daré lectura al acta del jurado del premio. Y a continuación, si llega a tiempo, el doctor Carlos Andrada, ex presidente de COSE y miembro del jurado, que creo que está en un atasco, hará una semblanza del premiado. Si no, lo haré yo misma. ¿De acuerdo? Y perdona, ¿está llegando? Vale, bueno. Pues entonces voy a la tríola a leer el acta del jurado con vuestros permísos. Me suponía que estaría aquí. ¿Esto está encendido? Sí. Hasta del jurado del premio COSE 2021 a la difusión de la ciencia. Los miembros Perla Guarnón, Carlos Andrada y José María Bermúdez de Castro, del jurado nombrado para juzgar las candidaturas que optan al premio 2021, una vez estudiados y evaluados los correspondientes expedientes, proponen por unanimidad a Ignacio López Goñi, como ganador del premio COSE 2021 a la difusión de la ciencia. El profesor López Goñi, catedrático de microbiología y director del Museo de Ciencia de la Universidad de Navarra, es actualmente el presidente del grupo de docencia y difusión de microbiología en la Sociedad Española de Microbiología. Además de sus actividades docente y de investigación, ha desarrollado durante los últimos 10 años una extensa y continua actividad de divulgación científica, tanto en blogs como en redes sociales. Como hechos relevantes de los mismos, este jurado quiere destacar su participación en una gran variedad de formatos de difusión, como la publicación de varios libros de divulgación de gran impacto sobre virus y pandemia, la microbiótica o las vacunas, recibiendo este último el premio Prisma 2018. La autoría de varios blogs como Microbio, considerado uno de los mejores 25 blogs de virología del mundo, o el Rincón de Paster, de la revista Investigación y Ciencia, o sus artículos en la plataforma de Conversation, como por ejemplo 10 buenas noticias sobre el coronavirus, traducidos a 6 idiomas y con más de 21 millones de lectores. Especial repercusión ha tenido en estos dos últimos años de pandemia ocasionada por el coronavirus su dedicación y su intensa actividad de divulgación sobre este tema, tanto por sus intervenciones en televisión, radio y prensa, como en redes sociales y participación en mesas redondas y conferencias, recibiendo recientemente el premio de divulgación científica de la Fundación Lili Apadrina a la Ciencia. Todas estas contribuciones a la difusión de la ciencia en general y de temas relacionados con la microbiología, la virología y las vacunas, especialmente las de la pandemia del COVID-19, le han hecho merecedor del premio COSE 2021 a la difusión de la ciencia. Madrid, 21 de mayo de 2021. Voy a poner la placa que les muestro a todos ustedes del premio en el atril para que él se acerque y la coja. Gracias. Esta semblanza sobre el perfil de Ignacio López Coñi la ha preparado el doctor Carlo Andrada, no he sido yo, simplemente la voy a leer. Siento que no haya llegado. Vivimos en un tiempo en que la realidad ha puesto en evidencia la importancia de la ciencia y del conocimiento científico para abordar los grandes desafíos que la humanidad debe enfrentar. La pandemia ha sido y es uno de ellos en el que los efectos han sido y son más visibles. Pero hay muchos más. El cambio climático, las nuevas formas de energía, la conservación de la biodiversidad, la pobreza y la desigualdad, los movimientos migratorios. Al mismo tiempo, el flujo de información y la diversidad de medios, formas y formato para generarlos, son tan apabullantes, tan inabarcables, que vivimos también en la época en la que las fake news, efectos mágicos, miedos atávicos, curas milagrosas y pseudociencias llegan también a los ciudadanos, revestidos precisamente de un manto científico, convirtiéndose en fenómenos virales. Para combatir esta desinformación necesitamos, en primer lugar, acercar la ciencia a la calle, a los ciudadanos, para que no la vean como algo esotérico, encerrada en una torre de marfil, sino acercar a los problemas que nos acucian. Y, en segundo lugar, mejorar la educación científica de los ciudadanos, independientemente de cuál sea su edad, desde los más jóvenes, revisando los programas escolares y la forma de enseñar ciencia en las aulas hasta los adultos. Nada mejor para ello que aunar el rigor y la autoridad del científico, que genera conocimiento con la capacidad de su difusión de forma asequible a través de los canales por los que hoy la información fluye y llega a los ciudadanos. Esto es precisamente lo que combina de manera extraordinaria nuestro protagonista de hoy, el profesor Ignacio López Goñi. Y voy a ceder la palabra al doctor Andrada, que acaba de llegar y que siga con la semblanza. Continúo, después de pedir disculpas por el retraso. Licenciado en Ciencias Biológicas en 1985 y doctor en Biología en 1989 por la Universidad de Navarra, en la que es profesor en el Departamento de Microbiología y Parasitología desde 1992 y desde 2009, catedrático de Microbiología de la misma. Todo ello después de haber sido investigador postdoctoral del Instituto Nacional de Investigaciones Agrarias en la Universidad de Berkeley, California, en la Universidad de Columbia, en Missouri. Brillante investigador, autor de numerosos artículos y monografías científicas, su investigación se ha centrado en el estudio de los mecanismos moleculares y genéticos que controlan la virulencia de las bacterias patógenas, el desarrollo de nuevas vacunas contra la brucelosis y de nuevos métodos de diagnóstico de enfermedades infecciosas. Ha participado como investigador en varios proyectos nacionales y europeos y ha sido director de nueve tesis doctorales. El profesor López Goñi es, además, persona comprometida con las instituciones y las sociedades científicas, como prueba que durante 2005 a 2014 fue decano de la Facultad de Ciencias de la Universidad de Navarra, fue presidente de la Sociedad Internacional de Brucelosis y en la actualidad es presidente del Grupo de Docencia y Difusión de la Microbiología en la Sociedad Española de Microbiología y director del Museo de Ciencias de la Universidad de Navarra, desde donde dirige y coordina la actividad de la Unidad de Cultura Científica y la innovación de dicha universidad. Y con ello nos adentramos en su faceta de comunicación y difusión de la ciencia, actividad que compagina desde 2011 con gran éxito, con su labor docente e investigadora. A través del Museo de Ciencias promueve las actividades de divulgación científica, especialmente entre los más jóvenes, a través de talleres de experimentación, campamentos urbanos de ciencias, charlas, conferencias, etc. Dirige el proyecto La Mujer en la Ciencia, una serie de animación que narra la biografía de científicas relevantes en formato cómic con el objetivo de fomentar vocaciones científicas entre niñas y adolescentes. Ha promovido las nuevas tecnologías de la comunicación, en particular las posibilidades que ofrece la realidad virtual 3D y la realidad aumentada para explicar de forma atractiva aspectos relacionados con la ciencia y la biología. Colabora además con el Festival Internacional de Cine Científico Lab Me Crazy, el Science Film Festival para acercar la ciencia a la sociedad a través del cine y los documentales. Pero además el profesor López Goñi está presente y domina todos los formatos actuales de las redes sociales. Es autor del blog Microbio, palabra por la que es bien conocida en las redes sociales, y en el que semanalmente incluye comentarios, artículos científicos, recursos docentes, cursos, llamadas a otros blogs, webs. También es autor del blog El Rincón de Pasteur, de la revista Investigación y Ciencia, desde abril de 2014, y es colaborador habitual en Naukas, la mayor plataforma online de divulgación científica en español, colaborando con ella en espectáculos de divulgación de la ciencia, en los que compagina el rigor con el humor y el entretenimiento, como Naukas Bilbao, Naukas Pamplona, Naukas Donostia, Naukas Coruña, etc., en sus sucesivas ediciones. Su cuenta de Twitter, Microbio Blog, cuenta con cerca de 70.000 seguidores, siendo una de las más populares en temas de microbiología en lengua castellana. Y precisamente una de sus iniciativas más novedosas ha sido la creación de cursos de ciencia vía Twitter, con los acrónimos Micromoc, cuyo notable éxito le ha llevado después a replicarlo desde la SEM, con MicromocSEM, y también a nivel europeo, con Euromicromoc. Su cuenta de Facebook, también llamada Microbio, cuenta con 12.500 seguidores, y la cuenta homónima de Instagram, con 9.000. Tiene un canal propio de YouTube, con 114 vídeos sobre microbios, bacterias, virus, vacunas, y todo lo relacionado en general con el mundo de la microbiología. Cualquiera que haya navegado un poco, o se haya adentrado en las redes sociales, y haya hecho un intento de mantener un blog, una cuenta de tweet, o cualquiera de estas iniciativas, sabe la titánica tarea de tenacidad, perseverancia y conocimiento que supone mantener todo esto. Y con todo este bagaje, no les extrañará que el profesor Goñi sea reclamado asiduamente por los medios de comunicación, colaborando frecuentemente en prensa escrita, radios nacionales e internacionales, y televisiones autonómicas y nacionales. Ha publicado centenares de artículos o entrevistas en todo tipo de prensa, escrita y digital, en los diarios de mayor tirada, como por ejemplo El País, El Mundo, ABC, Diario de Navarra, etc. Por citar solamente algunos de ellos. En la radio, tiene una sección fija semanal desde 2018, denominada Microbios desde el Museo, en el programa A Vivir Navarra, de la cadena Ser Navarra, y colabora quincenalmente en la sección de ciencia del programa Boulevard Magazine de Radio Euskadi. Ello sin contar las colaboraciones de forma esporádica en numerosísimos programas como Hombros de Gigante, Buenos Días Madrid, Es Radio, Las Mañanas de Radio Nacional de España, La Linterna, etc. Y en televisión ha colaborado con el programa Ciencia Cia, Cien Cia, Cien Ancia, de la Universidad de Burgos y Televisión de Castilla y León, con una docena de vídeos de ciencia divulgativos agrupados bajo el título A Tres Barbas, cuya segunda edición se emitirá en este año 2021. Ha colaborado en los capítulos del programa de Luis Quevedo El Método de Radio Televisión Española y también ha intervenido de modo puntual en otros muchísimos programas. Y finalmente, desde septiembre de 2018, colabora de forma habitual con la plataforma The Conversation, donde ha publicado 42 artículos que han alcanzado un total de 24 millones y medio de lectores. Especial mención merece uno de ellos, Diez buenas noticias sobre el coronavirus, publicado el 1 de marzo de 2020 y que alcanzó la friolera cantidad de 21.600.000 lectores. fue traducido a todos los idiomas de la plataforma, siendo el artículo con más lecturas en toda la historia de The Conversation a nivel global y ha sido republicado en más de un centenar de medios de todo el mundo, desde Australia a Estados Unidos, desde Chile a Indonesia o desde Sudáfrica a Japón. No cabe duda, por tanto, de que nos encontramos ante una persona que aúna las dos facetas que se mencionaron al inicio. Ser un maestro activo en la investigación y en la difusión de la ciencia, preocupado además por la formación en comunicación de la ciencia para lo que ha desarrollado e impartido varios talleres dirigidos al personal investigador, doctorandos y profesores universitarios. Es evidente que una labor tan ingente no podía pasar desapercibida y el profesor López Goñi ya ha recibido algunos reconocimientos importantes como el premio Tesla de divulgación científica en 2016 el premio ASEBIO en 2017 de comunicación y divulgación de la biotecnología y a ellos se suma hoy con todo merecimiento el premio COSCE de difusión de la ciencia. Cuando os quiero. Muchísimas gracias. Bueno, muy buenos días a todos y muchísimas gracias para mí es un gran honor recibir este premio de la conferencia de sociedades científicas españolas un premio que creo que se merece mucha gente en España que se investigadores que se dedican a la a la difusión de la ciencia pero muchísimas gracias es un gran honor para mí. Quiero agradecer también especialmente a la sociedad española de microbiología que fue la que propuso mi candidatura especialmente a su junta directiva Antonio Ventosa no ha podido acompañarnos hoy aquí pero tenemos una buena representación de la junta directiva de la sociedad a la que agradezco que estén hoy aquí conmigo acompañándome. agradezco también a la Universidad de Navarra entre otras cosas porque todavía no me han echado ¿verdad? No sobre todo porque me ha permitido la universidad combinar tanto mi labor docente investigadora con esta pasión que no tiene mérito porque me lo paso muy bien que es la promoción de la cultura científica y por último pero más importante quiero agradecer también a mi familia a mi mujer a mis hijos a mis nietos y especialmente a mi mujer Pilar por haberme aguantado porque tampoco me ha echado como la universidad por haberme aguantado y por todas esas horas que le he robado y me ha ido a estudiar a leer y a escribir a todos muchas gracias de verdad bueno como no podía ser de otra manera y lo siento mucho les voy a hablar de la pandemia le he titulado a esta charla el año de la ciencia y de la cooperación en esta imagen nos podemos imaginar esa fila de personas que están esperando si va a llegar esa segunda tercera ola y nos podríamos imaginar si estuviésemos ahí cuál es el siguiente fotograma que hubiese ocurrido unos pocos segundos después qué foto hubieses obtenido bueno pues eso es un resumen de lo que ha podido pasar a lo largo de este último año y medio en el que hemos estado esperando la primera la segunda la tercera la cuarta ola todo esto como saben comenzó en China esto que les presento aquí es un pantallazo de la Job Hopkins que ha ido monitorizando la situación de la pandemia a lo largo de todo este año y medio esta imagen es del 20 de febrero del año pasado el 20 de febrero del año pasado a mediados de febrero del año pasado el 85 por 95 por ciento de los casos ocurrían en China el 95 por ciento de los fallecimientos ocurrían en China en ese momento había 75.000 casos declarados 2.130 fallecimientos y todo estaba ocurriendo en China en la región de Hubei que muchos la mayoría de nosotros probablemente no éramos capaces de localizar en el mapa en la ciudad de Wuhan región de Hubei que fue rápidamente confinada con más de 60 millones de habitantes y que la mayoría de nosotros jamás nos hubiésemos imaginado que aquello iba a llegar a la puerta de nuestra casa pero si nos fijamos en esta imagen esa región es el centro de China y es el centro neurálgico de las comunicaciones de China por Hubei pasan todas las comunicaciones todos los trenes todos los aviones de China es el centro de comunicación principal de China además se daba la circunstancia que el 25 de enero del año pasado se celebraba el año nuevo chino y eso supone millones de chinos moviéndose por toda China lo cual es lo mejor para transmitir un virus como la COVID como SARS-CoV-2 por esas razones se tomaron aquellas medidas draconianas pero una diferencia a lo que ocurrió en Occidente fue que en ese momento el resto del país de China se volcó a ayudar a esa región de Hubei enviando suministros enviando personal enviando médicos enfermeras personal sanitario etcétera una situación muy diferente a lo que ocurrió meses después cuando Italia en la zona de Lombardía anuncia los primeros casos de COVID-19 y en ese momento el resto de países europeos pues no tuvo una respuesta rápida digamos fue prácticamente un sálvese quien pueda esta es la situación como he dicho el 20 de febrero del año pasado y esta imagen es de esta misma semana donde vemos que el mapa se ha trasladado totalmente el problema ahora está en Estados Unidos en América en Europa en India hemos superado ya los 170 millones de infectados los 3,7 millones de fallecimientos ahí a la izquierda tienen el listado de los países por el número de casos diagnosticados y nuestra España está en una desgraciadamente en una posición digamos en los top 11 pero la buena noticia que aparece en esa imagen es la cifra que tenemos en verde donde vemos que ya hay más de 2.000 millones de dosis de vacunas administradas es un auténtico hito en la historia de la vacunación en la historia de la ciencia a nivel mundial el número de vacunas que se han administrado y es lo que vamos a ir viendo a lo largo de la charla que vamos que voy a impartir la ciencia la cooperación es lo que acortará los tiempos de la pandemia esta es la situación actual una gráfica en la que vemos el número de fallecimientos por millón de habitantes a nivel global y es simplemente para que nos demos cuenta que independientemente de la situación en la que estemos viviendo ahora en nuestro país la pandemia no ha terminado la pandemia es un problema global es un problema en el que como vemos ahí todavía la situación a nivel internacional es muy complicada y si vemos esos datos repartidos digamos por el mapa por el mapa mundi vemos que hay zonas del planeta que lo están pasando todavía francamente mal la situación en México en el resto de Latinoamérica en India es realmente muy complicada y la situación en África sigue siendo una incógnita la pandemia por lo tanto no ha terminado y todavía tenemos que darnos cuenta que las pandemias son problemas globales y lo que esté ocurriendo en un país como Brasil como México o como la India nos puede afectar directamente a nosotros y esta es la situación actual en España en la parte de arriba tenemos los casos diarios confirmados con las famosas cuatro olas pero que no es representativo porque en la primera ola hay un infradiagnóstico y nos vamos a centrar o me parece más real la situación si nos fijamos en la gráfica de abajo donde se describe el número de fallecimientos diarios por COVID en España donde vemos que ha habido claramente tres olas pandémicas una primera ola que probablemente fue impredecible una segunda ola que la podíamos haber previsto una tercera ola que incluso la podríamos haber evitado el número total de fallecimientos en este año y cuatro meses oficialmente son más de 80.000 los fallecimientos pero que probablemente supere los 100.000 si tenemos en cuenta las personas que no han sido diagnosticadas de COVID-19 pero han fallecido por causa de la enfermedad o lo que podríamos denominar los efectos colaterales de la pandemia esta es la situación actual en España bien pandemias a lo largo de la historia ha habido muchas de hecho la historia de la humanidad es una historia de pandemias si nos los primeros registros que podemos tener de la época romana estaría la peste antoniana que probablemente fuera parece ser que era un tipo de viruela hemorrágica y vamos a ver que las distintas pandemias han supuesto normalmente un cambio en la historia de la humanidad algunos atribuyen a esta primera pandemia en el imperio romano la propia caída del imperio romano siglos después ya la plaga de Justiniano donde ya fue causada en este caso por una bacteria Yersinia pestis y que algunos también achacan que fue lo que propició ese cambio de la edad antigua a la edad más floreciente de aquella época que era la edad media y luego ya hacia 1346 la peste la peste negra de nuevo una gran pandemia por Yersinia pestis que probablemente favoreció o promovió el paso hacia el renacimiento No cae duda que también ha habido distintas brotes o epidemias que influyeron en cómo se desarrolló los primeros años de la conquista de América porque no sólo les llevamos la cultura etcétera sino también les llevamos enfermedades infecciosas el sarampión la veruela salmonella etcétera y en los últimos años en los últimos 100 años pues las pandemias han seguido azotando la humanidad la pandemia de Sida desde 1981 donde hay ya más de 32 millones de muertos o la gran pandemia de la gripe de 1918 donde se calcula que hubo entre 20 o 50 millones de muertos vemos que en realidad la historia de la humanidad ha sido una historia de pandemias y muchos hechos históricos o cambios de ciclo pueden haber estado promovidos o relacionados con estos grandes cataclismos esta imagen son grandes barracones de enfermos de la gripe de 1918 una imagen que nos recuerda en parte imágenes que hemos visto a lo largo de este último año las pandemias en general tienen varias características que las podemos tener en cuenta hoy en día por una parte siempre ocurren cuando hay mucha gente muy junta y moviéndose aquellas situaciones donde ha habido mucha gente donde hay un aumento de la población o esa población se mueve o bien porque pasa un continente o bien a través de la ruta de la seda o bien a través de los barcos y del comercio se transmiten las grandes pandemias mucha gente muy junta y moviéndose otra característica de las pandemias es su relación con el mundo animal bien porque su origen esté en los animales o bien porque sean los propios animales los que transmiten y favorecen la transmisión de esas pandemias y en tercer lugar de todas las pandemias siempre hemos salido más pobres y con mayor diferencias sociales de esta pandemia ya estábamos avisados este artículo de una revista de microbiología del año 2007 un grupo de microbiólogos y biólogos de Hong Kong están estudiando virus parecidos al SARS al coronavirus SARS y ya en el 2007 ahí en la lo tienen en amarillo dicen la presencia de un gran reservorio de virus parecidos al SARS en murciélagos junto con esa cultura de comer animales exóticos que hay en China es una bomba de relojería la OMS se había avisado hablaba de una enfermedad X que no se sabía cuál era pero que podría tener las características de ser un virus parecido al virus de la gripe que se transmitiera por vía aérea y para el que no hubiera inmunidad previa esa enfermedad X de la que hablaba la OMS ya en el 2018 hoy sabemos que tiene nombre y que es SARS-CoV-2 sabemos mucho de esta enfermedad y de este virus sabemos cómo es su estructura cómo son las proteínas que tiene su genoma hemos avanzado muchísimo en menos de un año el 31 de diciembre del año pasado del 2019 perdón el 31 de diciembre de 2019 la OMS anuncia los primeros casos 47 casos de una neumonía atípica de origen desconocido bueno pues una semana después el 7 de enero ya se tenía el genoma el 10 de enero está el genoma del coronario de este de este agente patógeno en las bases de datos el 13 de enero ya está en en la página web de la organización mundial de la salud el primer protocolo de la famosa PCR fíjense si lo comparamos por ejemplo con el descubrimiento del VIH los primeros casos de SIDA ocurrieron en 1980 y no fue hasta dos años después en el que se describió el agente causante del SIDA el VIH imagínense ustedes que estuviésemos ahora dos años sin saber quién es el que había causado esta pandemia esta vez ha sido cuestión de unas pocas semanas de hecho en cuanto se descubrió el genoma del coronavirus fue posible compararlo saber efectivamente que era un coronavirus del grupo de los beta coronavirus el grupo 2B de los coronavirus de los beta coronavirus emparentado con los coronavirus de murciélagos y aquí ten en cuenta que los coronavirus son virus de animales los que más saben de coronavirus son los veterinarios porque hay gran cantidad de enfermedades infecciosas animales producidas por los coronavirus los conocemos desde los años 30 y los coronavirus producen todo tipo de enfermedades gastrointestinales respiratorias en aves en roedores en ganado bovino en perros en felinos etcétera y también efectivamente en el ser humano conocemos más con el SARS-CoV-2 es el séptimo coronavirus que conocemos que infecta al ser humano los primeros que se detectaron fueron los años 60 y probablemente todos ustedes han sido infectados alguna vez por un coronavirus porque cuatro de ellos producen el 30 40% de los resfriados comunes son coronavirus muy adaptados al ser humano con una baja patogenicidad pero que producen ese el catarro común y sabemos que todos los coronavirus humanos proceden de ese gran almacén de coronavirus que son los murciélagos el gran reservorio de coronavirus son los murciélagos y en algunos casos sabemos como a partir de los coronavirus de murciélagos han pasado a una especie intermedia donde se han adaptado al ser humano en algunos coronavirus que producen catarros sabemos que proceden incluso de roedores y que a partir de esos coronavirus de roedores se adaptaron al ser humano pasando antes por coronavirus bovinos por ganado bovino desde el año 2002 conocemos ya coronavirus que nos producen enfermedades mucho más graves como la neumonía en el año 2002 fue el SARS que con una tasa de letalidad relativamente alta de un 10% pero que hubo muy pocos casos unos pocos miles de casos sabemos que ese coronavirus procedía de los murciélagos y a través de las civetas que se consumen en África se adaptó al ser humano 10 años después hubo otro brote epidémico en este caso del MERS Oriente Medio en el que la letalidad es mucho mayor llega a ser el 35% pero son coronavirus que están muy poco adaptados al ser humano y no se transmiten por facilidad entre humanos pero sabemos que el coronavirus MERS también procede de murciélagos y en este caso su almacén su reservorio donde se mantiene es en ganado en dromedarios en camellos y en dromedarios y siete años después aparece COVID-19 SARS-CoV-2 en el que todavía no hemos logrado identificar esa posible especie intermedia en la que se haya adaptado al ser humano no podemos por lo tanto como vemos en la imagen descartar que este paso este flujo de coronavirus animales al ser humano vuelva a ocurrir y vuelva a darnos algún problema en el futuro la naturaleza tiene suficientes recursos para crear un virus pandémico y probablemente esta sea la explicación más probable del origen de este coronavirus pero esto no quiere decir y no excluye que pueda haber otros orígenes a través de manipulación o escape de un laboratorio que es lo que se está comentando en estas últimas semanas eso es una hipótesis en mi opinión menos probable pero que puede ser posible y que sobre todo lo que requiere es datos y una investigación transparente e independiente bueno y aquí tenemos al protagonista ya de la película en la imagen de arriba a la izquierda lo que tienen es una imagen de microscopía electrónica donde se ven los cilios del epitelio respiratorio a la derecha con un poquito más de aumento ya esas pequeñas bolitas que vemos ahí son las partículas virales y si nos acercamos todavía más con el microscopio electrónico la imagen que tiene abajo es la típica imagen de un coronavirus con esa envoltura un virus con envoltura con esa corona que son las famosas espículas que es la llave de entrada a las células otra imagen en este caso coloreada con el ordenador la superficie de las células en verde y las partículas virales en morado y quizá otra también más espectacular coloreada también en el ordenador donde no cabe duda que el término coronavirus viene porque nos recuerda a esa corona solar debido a esas proteínas de la envoltura del virus en enero del 2020 la revista Nature publicó un comentario en el que se asombraba de que en menos de un mes en el mes de enero de 2020 en menos de un mes desde que se descubrieron los primeros casos de lo que entonces denominaban el coronavirus chino en menos de un mes había más de 50 artículos científicos ya sobre el coronavirus si nosotros nos metemos ahora en PubMed y metemos COVID-19 o SARS-CoV-2 encontramos más de 140.000 artículos relacionados con el coronavirus SARS-CoV-2 o con la enfermedad COVID-19 sabemos más de esta enfermedad y de este coronavirus que por ejemplo de la malaria que llevamos combatiendo siglos probablemente no hay grupo de investigación universidad o centro de investigación que no tenga a alguien trabajando en esta enfermedad o en este coronavirus dentro de todos esos artículos probablemente nadie se ha leído todos esos artículos y probablemente entre esos artículos esté la solución a nuestros problemas pero también puede haber muchas malas interpretaciones incluso algunos de esos artículos han podido generar bulos o fake news pero la cantidad de conocimiento que hay en año y cuatro meses es espectacular jamás habíamos avanzado tanto en una enfermedad en tan poco tiempo tenemos ya más de 216 candidatos vacunales y 92 de ellos en distintas fases de ensayos clínicos vacunas que se están ensayando con todo tipo de tecnologías se están aplicando desde tecnologías más clásicas de virus inactivos de virus debilitados o bien o bien a través de vectores como los famosos adenovirus o incluso otros virus como el virus de la viruela o el virus del sarampión vacunas de vectores de DNA las famosas vacunas RNA de Moderna de Pfizer vacunas utilizando proteínas virales o lo que se denominan partículas parecidas a virus estamos utilizando todo tipo de tecnologías desde las más novedosas hasta las más clásicas para diseñar estas vacunas y además con una colaboración como no había existido jamás en la historia de las vacunas se han colaborado a nivel público y privado instituciones públicas privadas universidades centros de investigación grandes farmacéuticas ONGs jamás se había invertido y se había colaborado tanto para desarrollar vacunas esto ha permitido además que con toda la investigación previa que había con esa evaluación continua que han hecho de las fases clínicas y porque se había invertido y se había empezado a fabricar las vacunas mucho antes de obtener la licencia final ha permitido que en menos de un año tengamos vacunas en el mercado lo cual en el fondo es una buena noticia es una demostración de que la ciencia en este momento ha respondido además vacunas que estamos viendo que están funcionando el objetivo de estas vacunas primero no era evitar la infección no eran el objetivo no es evitar el virus sino evitar la enfermedad y estamos obteniendo ya datos de muchos países que incluso con las primeras dosis el número de personas enfermas con síntomas el número de hospitalizaciones y la mortalidad está disminuyendo en aquellas poblaciones vacunadas las vacunas están funcionando y además con una efectividad asombrosa el problema que sí seguimos teniendo es la distribución de vacunas necesitamos vacunas para todo el mundo hemos dicho que la pandemia es un problema global y aquí lo que estamos viendo son los los países mayor intensidad de color significa mayor cobertura vacunal y estamos viendo que hay grandes partes de la población mundial a la que todavía no están llegando las vacunas preocupa especialmente aquellos países donde hemos visto que había una mayor incidencia en la enfermedad como puede ser toda Latinoamérica India y por supuesto el continente africano que sigue siendo una incógnita necesitamos vacunas necesitamos vacunas para todos pero como he dicho también no solo son las vacunas sino que también son las terapias hay más de 500 drogas de distinto tipo que se están ensayando y hay más de 5.800 estudios clínicos entre vacunas y nuevas terapias es verdad que el conocimiento de la biología del virus sabemos el virus cómo entra cuáles son sus receptores cómo se multiplica dentro de la célula cómo se expresan sus proteínas dónde se ensambla cómo sale de la célula todo ese conocimiento nos permite probar o ensayar distintos compuestos para bloquear el virus es verdad que no tenemos un antiviral específico contra este virus pero hay distintas estrategias distintos antivirales compuestos antiinflamatorios anticoagulantes inhibidores de las citoquinas anticuerpos neutralizantes anticuerpos monoclonales toda una batería que hace que hoy en día que una persona cuando llega en las situaciones más graves a la UCI el resultado final pueda ser poder salir de la UCI y no sea un resultado fatal por lo tanto tenemos ya terapias para poder por lo menos evitar los casos más graves pero conocemos también mucho más sobre el virus porque por primera vez en la historia podemos seguir la evolución del virus a tiempo real tenemos secuencias del virus desde los primeros aislamientos hasta el momento actual hay miles cientos de miles de secuencias de aislamientos del virus en las bases de datos lo cual nos permite hacer la filogenia las relaciones familiares entre el virus y como ha ido evolucionando ese virus a lo largo de estos últimos meses porque los virus los virus son mutantes son nubes de mutantes los virus están constantemente mutando pero podemos la buena noticia es que podemos seguir esa mutación a tiempo real y podemos detectar esas famosas variantes esas pequeñas mutaciones que a veces afectan a la proteína S que es la llave de entrada del virus a la célula esto las variantes que tanto nos preocupan en el fondo la buena noticia es que las podemos detectar y nos podemos adelantar en el momento actual hay algunas variantes que pueden ser un poquito más infecciosas pero no se ha demostrado que sean más letales es verdad que más infecciosas supone más casos y puede haber mayor mortalidad pero son variantes que son más infecciosas pero no más letales y en general aunque la eficacia vacunal puede disminuir un poquito con alguna de estas variantes en general podemos decir que en este momento todavía no hay variantes que escapen a la vacunación con lo cual nuestra herramienta sigue siendo la vacunación y sabemos también muy bien hoy en día cómo se transmite el virus sabemos el papel que tiene la transmisión por aerosoles y sigue siendo una recomendación válida el evitar esos eventos super propagadores un sitio cerrado mal ventilado con mucha gente hablando sin mascarilla durante mucho tiempo sigue siendo un evento super propagador y sabemos que hay también no solo eventos sino personas super propagadores la propagación de este virus es a partir de determinadas personas que actúan como super propagadores super diseminadores del virus y sabemos que el 80% de las infecciones son causadas por el 20% de la población solo y esto nos puede ayudar a implementar esas medidas y sabemos también que COVID-19 es mucho más que una neumonía afecta sobre todo a efectos trombóticos pero a todos los órganos es multisistémica y puede afectar al sistema cardiovascular respiratorio al riñón al cerebro al gastrointestinal problemas de coagulación etcétera y de ahí una tarea pendiente un tema todavía pendiente es el COVID persistente aquellas personas que han pasado la enfermedad pero siguen con síntomas durante meses bien sabemos mucho hemos avanzado muchísimo en un año sobre el conocimiento de este virus y de esta enfermedad pero no cabe duda que COVID-19 esta pandemia supone un antes y un después como hemos visto hace un momento todas las pandemias han afectado muchas veces a la historia de la humanidad y también COVID-19 puede influir voy a pasar ahora en esta segunda parte de la charla me gustaría hacer un pequeño homenaje a todas esas personas que han fallecido que han fallecido solas en un hospital a todos aquellos familiares que no han podido despedirse de esas personas queridas a todo ese personal que ha estado digamos en primera línea de esta pandemia voy a poner unas imágenes que están obtenidas todas de internet son accesibles en cualquier medio no voy a hablar las voy a ir pasando simplemente para su reflexión personal no voy a hablar no voy a hablar no voy a hablar Gracias. Gracias. Bueno, no me negarán que esta última imagen es una auténtica bofetada a todas las demás. Uno de los problemas que hemos tenido en esta pandemia es la tremenda politización que ha habido de la pandemia a nivel internacional. Esta pandemia nos ha acogido yo creo que todo el planeta en una situación en la que se estaba promoviendo el individualismo, el patriotismo, el nacionalismo. Me refiero al America First, me refiero al Brexit y me refiero a esa tendencia que ha habido en los últimos años a que cada país, cada zona del planeta se solucione sus propios problemas. Y hemos visto que la pandemia es un problema global. Este exceso de politización ha hecho que muchas veces no se tomen medidas de manera coordinada. Yo creo que hay tres razones por las que la ciudadanía debería exigir un gran pacto de Estado. Por razones sanitarias, hemos hablado de más de 100.000 muertos en el último año en España. Por razones económicas, de todas las pandemias salimos más pobres y con mayor deficiencias, diferencias sociales. Y el batacazo económico de esta pandemia va a ser tremendo. Y por razones, yo diría, de salud democrática. Hemos limitado nuestras libertades como no había ocurrido en España en los últimos 50 años. Creo que estaba bien limitar nuestras libertades porque era una manera de contorrar la pandemia. Pero por razones sanitarias, económicas y de libertad, deberíamos exigir un gran pacto de Estado, al menos en estos tres temas. También es verdad que probablemente no se haya entendido cómo funciona la ciencia. La sociedad, los políticos en particular, necesitan verdades absolutas. Se iban muy mal con la incertidumbre. Y la ciencia muchas veces no tiene verdades absolutas. La ciencia se dedica a gestionar verdades relativas. Y hago experimentos y esos experimentos tienen que ser ratificados por otro colega que repita los experimentos y que les hagan los mismos resultados. Y entonces esa hipótesis irá cobrando más valor o, por el contrario, que les salgan resultados distintos. Y entonces habrá que rehacer nuestra hipótesis. Esta manera que tenemos de trabajar de la ciencia, que para nosotros es el día a día, es dos pasitos para adelante, un pasito para atrás. Esa manera de trabajar en la ciencia que necesita tiempo, que necesita reflexión. Y que muchas veces la respuesta que vamos a dar es no lo sé o no te lo puedo asegurar al 100%, se ha llevado muy mal con la pandemia, con, en definitiva, muchas veces con lo que reclamaba la propia sociedad, con la clase política. Yo creo que el asesoramiento científico tiene que ser un asesoramiento a la sociedad. Tiene que ser un asesoramiento con dos características. Por una parte, independiente y por otra parte, transparente. Y transparencia creo que es decir lo que sabes y muchas veces también decir lo que no sabes. Esa característica del asesoramiento científico, al final el científico lo que hace es asesorar, decir los datos que se tienen en ese momento. Pero es el político, es el gestor el que se responsabiliza de sus decisiones. No vale esto de lo que diga la ciencia, lo que digan los expertos. No, la ciencia asesora, pero el que gestiona, el que toma las decisiones, es el político. Entre otras cosas porque además puede tener otro tipo de razonamientos políticos, económicos, o los que sean, en los que la ciencia no entra. Ese asesoramiento, lo ideal, insisto, lo ideal es que sea independiente y transparente. Lo que también hemos visto es durante estos meses el valor de la ciencia. Hemos reclamado a la ciencia, por ejemplo, que tenga vacunas en un tiempo inmediato, cuando durante el lustro la hemos tenido estrangulada sin financiación. Algo que no se recupera de la noche a la mañana. El músculo no se recupera rápidamente, sino que necesita mucho ejercicio. Nos damos cuenta ahora que sin ciencia no hay futuro. Y en la última encuesta que se ha hecho de percepción social de la ciencia, que ha hecho la FICIT, se ve que el 84% de la población está a favor de una mayor inversión en ciencia. Porque nos damos cuenta que la ciencia y el conocimiento es esencial también en estos momentos, sobre todo en estos momentos de crisis. Ojalá esto sea algo que venga para quedarse, esa percepción de la importancia de la ciencia. Y que ese 84% de la población que piensa que hay que invertir más en ciencia, sea un mensaje que llegue también a todos los partidos políticos. Ciencia que hay que invertirla, yo siempre apoyo la ciencia básica, o lo que se puede denominar la utilidad de la ciencia inútil. Si a nosotros nos hubiésemos preguntado hace unos meses o hace unos años si con nuestros impuestos hubiésemos pagado investigaciones sobre virus en unos murciélagos, probablemente hubiéramos dicho que no, que es mucho mejor invertir en cáncer, en Alzheimer, en enfermedades cardiovasculares. O por poner un ejemplo más cercano, ¿quién hubiese dicho que sí invertir en ciencia, en un joven microbiólogo que se dedica a buscar en las salinas de Santa Pola cómo funcionan unos microorganismos muy raros y por qué se adaptan a esas altísimas concentraciones de sal? Estoy hablando de Francis Mógica. Aquel descubrimiento fue la base de lo que es toda una revolución en biomedicina y en biotecnología, el sistema de edición genética CRISPR-Cas. Voy terminando con última idea. A lo largo de estos últimos años, lo que estamos viendo es cantidad de enfermedades infecciosas que están emergiendo, reemergiendo, que vuelven otra vez. Y muchas de ellas, por ejemplo, pues desde el VIH, muchas de ellas tienen su origen o su relación con el mundo animal. Desde el VIH que sabemos que proviene de retrovirus de simios, el virus de la gripe que sabemos que es un virus de aves, por supuesto, SARS, MERS y el coronavirus, pero también ébola o zika que es transmitido por los mosquitos. Es decir, son enfermedades que están en la naturaleza y que surgen, emergen y saltan al ser humano. Podríamos incluir también el problema de la resistencia a los antibióticos. Es decir, el 70% de estas enfermedades que emergen y que vuelven al ser humano, su origen son los animales. Por eso, para prepararnos para la próxima pandemia, la estrategia tendría que ser una estrategia que denominamos One Health, una salud, una colaboración entre la salud humana y la salud veterinaria. Si queremos que esas enfermedades no lleguen al ser humano, hay que controlarlas antes en el mundo animal. Pero es que además influye el medio ambiente. Hoy sabemos que pequeños cambios de temperatura y de humedad o alteraciones en los ecosistemas pueden favorecer ese flujo de microorganismos desde el mundo animal al ser humano. Por lo tanto, esta estrategia Una Salud, lo que implica es la colaboración entre la salud humana, la salud animal y la salud ambiental. Vemos, por tanto, y ya termino, que a lo largo de esta charla yo lo que quería demostrarles o mostrarles es la importancia del conocimiento y de la ciencia. Ciencia y conocimiento y de la solidaridad y de la cooperación, porque gracias a eso se acortarán los tiempos de la pandemia. Y termino con una frase de Francisco, el Papa Francisco. Hace falta volver a sentir que nos necesitamos unos a otros, que tenemos una responsabilidad por los demás y por el mundo, que vale la pena ser buenos y honestos. Repito y reitero mi agradecimiento por este premio y muchas gracias. Eso es todo. Muchísimas gracias, profesor López Coñi, por esta interesantísima conferencia tan actual y tan clarificadora sobre el problema de la pandemia y tan básica para la divulgación, para toda la sociedad y también para que tomen nota los políticos y nos lleven en buen camino sobre lo que necesitamos de financiación en la ciencia, completamente de acuerdo con la investigación básica y la investigación, con comillas, perdida, porque es lo que nos genera el conocimiento para el futuro y poder resolver los problemas que nos encontramos. Fantástica conferencia. Muchísimas gracias de nuevo y muchísimas gracias a todos los asistentes por haber venido a este acto de entrega, primero de toma de posesión de Junta de Gobierno y de la entrega del premio al insigne profesor López Coñi. Muchas gracias y buenas tardes y que nos veamos pronto todos sanos y salvos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!